Bel, ¿qué es el Libro del Nacional? El Libro del Nacional es una compilación que hicimos con el maestro Guillermo y Néstor de Seizaza acerca del génesis, del inicio, de cómo empezó este equipo a gestarse en las mangas medellineses, especialmente en la manga de Don Pepe, donde este señor, en compañía de unos niños traviesos, empezó a crear ese equipo de fútbol, que después con el tiempo, o como llamo yo en el concepto japonés, el kaizen, es decir, el mejoramiento continuo en el tiempo y el mejoramiento precisamente de un producto o un servicio, es ese kaizen de ese equipo de Atlético Nacional que más tarde periódicamente convertiría en ese famoso rey de copas colombianas. ¿Hay cuántos años de historia ahí en ese libro sobre Nacional? Pues imagínense, son casi 88 años prácticamente escritos, o en la anécdota de Guillermo Néstor de Seizaza que compila precisamente todas esas cuestiones desde la parte anecdótica, porque no es un lenguaje muy almibarado o muy rebuscado, sino que es un lenguaje en primera persona del relato de Guillermo Néstor de Seizaza a través de un lenguaje precisamente muy cercano, prácticamente muy folclórico y muy coloquial, en el que nos nada precisamente esta historia. ¿Cómo le consigue? ¿En una página web, en un celular, en una red social? A ver, eso el libro le consigue precisamente bajo un correo electrónico, primero es que es el microelectrónico, porque es un libro electrónico inicialmente y no en papel, y más adelante pronto lo publicaremos bajo esos parámetros, pero inicialmente está como e-book, como libro electrónico. Él se puede conseguir con historias a la redonda, arroba gmail.com, o en el mi celular, 300 454 06 85.